Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy vamos a hablar de una de las películas más esperadas de los últimos meses. Hoy les voy a dar mi opinión sobre IT. Como ya todos ustedes saben, si me han estado siguiendo durante los últimos meses, IT ha sido una de las películas que más ganas tenía de ver de los últimos meses. A pesar de que ya no soy aficionado a las películas de terror durante mi juventud, sí lo fui, esta tenía especiales ganas de verla. Tanto es así que me releí la novela IT durante el verano para poder verla bien, sabiendo lo que estaba viendo y sabiendo lo que podía esperar de ella. Después del chasco que me supuso la adaptación al cine de La Torre Oscura, necesitaba que IT me diera buenas sensaciones, necesitaba que fuera una buena película, que me gustara de verdad. Lo que venía viendo de tráiler, de teaser, de imágenes, del reparto que habían elegido, en general me daba buenas sensaciones y le tenía mucha esperanza, tenía un buen feeling con la película. Además las primeras reseñas que iban llegando de los preestrenos, de los pases privados y todas estas cosas que se usaban a hacer para prensa, la estaban poniendo bastante, bastante bien. Así que fui a verla y me alegro. Me encantó, me pareció una buenísima película, con sus más y sus menos, con sus peros y con sus virtudes que ahora comentaré, pero en general fue una película que me gustó muchísimo. La sala estaba llena, hubo muchos gritos, hubo muchos escándalos, en general, bueno, yo creo que eso dice mucho de una película llamada, pues a colocarse entre los más potentes de las taquillas, entre los más potentes del género de terror. Así que salí del cine contento y seguro de haber visto una buena película. Voy a dividir esta reseña en dos partes, una primera sin ningún tipo de spoiler y una segunda, bueno, con algunos spoilers. Yo avisaré cuando paso de una a otra, pues para el que no ha visto, o que no ha leído el libro y no quiere comerse ningún destripamiento, pues que puedan parar. Yo no voy a meterme en aspectos muy técnicos a nivel de dirección, a nivel de fotografía, a nivel de música y tal, de banda sonora, porque no es mi herpado, yo no soy un especialista en esto, yo simplemente veo la película como espectador y puedo hablar de las sensaciones que me transmite. Nada más, ¿vale? Así que nadie se lo meto como una crítica exhaustiva y una crítica técnica, porque no, no va a ser así. Simplemente voy a decir qué me pareció a mí. Y voy a empezar por el reparto, sobre todo de los chicos, ¿vale? El resto de los actores, bueno, pues más que menos, pero lo más importante era que los chicos protagonistas fueran fieles a los personajes de la novela y creo que lo han conseguido bastante bien. En general, quizás el único que me chirría un poquito más es Ben, lo veo muy, no sé, muy niño para lo que son los demás, pero bueno, en general el reparto me ha parecido bien, creo que todos lo hacen bastante bien. Beverly para mí está clavada, está perfecta. Así que en ese sentido, pues, un 10, un 10 para ello. Como adaptación de la novela It es donde yo le veo quizás más pelo. ¿Por qué? A pesar de que consiguen, a pesar de que consiguen mantener una ambientación más que correcta, consiguen adaptar bastante bien el tono de la novela, la época, la ambientación, creo que se dejaron algunas cosas en el tintero que para mí eran importantes. No hablo de escenas muy concretas ni de cosas muy específicas, que por cierto, creo que acerté con el vídeo de escenas que querría ver y no veremos, acerté en todas, y no me refiero a eso, a escenas concretas, sino en general a ciertos aspectos más globales de la novela que para mí eran importantes y que se las han dejado en el tintero. Sin embargo, en términos generales, me ha parecido una adaptación más que aceptable. ¿Vale? Más que aceptable. Cualquiera que haya leído la novela va a encontrar en el payaso Pennywise un fiel reflejo de lo que era en el libro y en general creo que merece una nota alta como adaptación. Como película de miedo, así, en general, para quien no haya leído el libro, está bien, creo que cumple perfectamente con su cometido. Sin embargo, a mí hubo una cosa que me dejó más para allá que para acá y es que no la considero una peli de miedo, sino una peli de sustos, que no es exactamente lo mismo. Para mí una peli de miedo bien es una peli que tú empiezas en cero y si ponemos tu miedo, tus emociones en una escala, pues esa escala va siempre increciendo, increciendo, con picos de sustos, pero siempre increciendo, de tal forma que tú salgas del cine con cierta sensación de mal rollito, ¿no? Una película de este tipo, por ejemplo, puede ser el proyecto de la bruja de Blair. No decae en ningún momento y siempre va ascendiendo. Sin embargo, esto es una peli de sustos, en la que, para mí, siempre en mi opinión, tú empiezas en cero y tu gráfica va siendo picos, pero vuelves a cero, picos, vuelves a cero. Y esos picos son los sustos. No pasa nada, están todos hablando, tú, un susto. Vuelve otra vez, rebaja la tensión, tú, tú, otro susto. De tal forma que ni siquiera al final, cuando se supone que eso tiene que ser en el apoteosis, cuando el espectador tiene que estar más desesperado porque la película termine, sigue estando de la misma manera. De tal forma que, cuando sales del cine, yo por lo menos salí del cine bien, sabiéndome, o sea, satisfecho porque había visto una buena película y me lo había pasado bien viéndola, pero me quedé bien. No me quedé con una sensación de chunga, no sé, no sé. Yo espero algo más de una peli de miedo. Pero, insisto, como espectáculo está muy bien y me gustó, me lo pasé bien, pero como peli de miedo quizás se podría haber profundizado más. Eso sí, tiene algunas escenas que son espectaculares, espectaculares y de susto, susto. Pero bueno, de susto. De hecho, la gente en el cine es que unos gritos y unos aspavientos, yo estoy seguro que hubo gente que lo pasó realmente mal en el cine. A lo mejor ya uno tiene una edad, es verdad que el 90% de las personas que había en el cine eran gente joven, eran chiquillos y tal. Y bueno, a lo mejor uno ya está más curtido en este tipo de cosas y tan mal no lo pasé. Pero es verdad que hay algunos sustos muy chulos. Quizás también yo al saber de qué iba y dónde esperarme los momentos de tensión, pues a lo mejor por eso no me sobresalte tanto. Pero es verdad que da sus buenos sustos. En este momento es cuando voy a dar un par de spoilers para sobre todo hablar de ciertas cosas que no me gustaron relacionadas con la fase de adaptación a la novela. Así que por favor, si no has visto la película y la quieres ver, haz una pausa, vete al final. Ahora pondré aquí exactamente en qué minuto termina el spoiler, ¿vale? Para que puedas saltarte directamente al final. Hay un concepto en el libro que es muy, muy, muy importante, que es la magia que tienen los niños para imaginar, para crear cosas desde cero. Sobre todo, les recuerdo que la novela está escrita en los 80. Por lo tanto, no había consolas, la televisión, pues era lo que era. Los niños jugaban en la calle. En este caso, sobre todo jugaban en un sitio, unos riachuelos, con mucha vegetación, que se llamaban los Barrens, que las películas prácticamente pasan desapercibidas. Pues bien, parte de la importancia de estos niños como artífices de la derrota de It, de eso, era su capacidad para imaginar, para esa magia que tienen los niños para eso, para ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Eso les ayuda a ellos mucho a vencer a It. ¿Qué pasa? Que cuando son adultos y tienen que regresar a Derry, esa magia la han perdido, porque ya son adultos, han perdido la capacidad de imaginar, han perdido esa magia, esa capacidad. Entonces, cuando regresan, ya no se sienten tan fuertes, ya no se sienten tan capaces de vencer a It. Y eso también forma parte de la trama de la novela, ¿no? Entonces, cuando veo que en esta primera película, les recuerdo que la película va a constar de dos partes, un capítulo uno, que es este, y un capítulo dos, en el que ellos vuelven a Derry como adultos. Entonces, en la novela está todo junto, no hay dos partes. No hay dos novelas. Entonces, en la segunda película, si no has tratado el tema de la importancia, de la capacidad de imaginación de los niños, ¿cómo vas a resolver ese problema después? Simplemente lo vas a obviar y vas a plantear una cosa más simple, en plan ellos vuelven y se enfrentan a eso y ya está, sin profundizar en ese aspecto, que es una de las cosas más bonitas que tiene la novela. De la infancia a la madurez, a la adultez, y vamos perdiendo esas cosas por el camino. Todo eso queda muy bien reflejado en la novela, hasta el punto de que es una gran novela de madurez, por decirlo así, de crecimiento, porque vemos ese desarrollo, que todos pasamos de la infancia a la madurez, y en la que nos vamos perdiendo magia, vamos perdiendo ingenuidad, vamos perdiendo esa chispita que tienen los niños y que los adultos casi siempre perdemos. Entonces, eso no lo vamos a ver en la novela, y me ha quedado una pena de no verlo. Creo que habría estado bien. Otra cosa que se ha perdido en la película, y esto sí que era lógico, yo creo que lo comenté en el vídeo de Cosas que no veré, es la magnitud que tiene eso como criatura, como ente. Es verdad, yo reconozco que en la película esto era difícil de reflejar, pero yo quizás le eché en falta un... por lo menos que dieran alguna pista de que It era algo más que un monstruo, que un bicho. Vale, no sé si en la segunda película lo corregirán, lo arreglarán, o harán algo, para subirle el nivel, por decirlo así, a It, porque si no se van a enfrentar exactamente al mismo payaso que en la primera película, pues sería un poco absurdo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tengo esa curiosidad por saberlo. Hasta aquí los spoilers, ¿vale? Entonces, simplemente, a modo de conclusión, una película que me ha sorprendido gratamente, que ha resultado incluso más de lo que me podría haber atrevido a esperar, siendo una adaptación de la novela de Stephen King, que últimamente estamos que no aceptamos, y merece mucho, mucho, mucho la pena ir a verla, y verla en el cine, en pantalla grande, porque hay cositas que en el cine se disfrutan mucho más de lo que se van a disfrutar después en casa. Y también les digo una cosa, como esta película salga en DVD con una versión extendida o con escenas eliminadas y tal, ya puede ser la leche, ¿vale? Porque como hay tantas cosas que podrían haber añadido, uff, pues si han añadido algunas escenas chulas, el DVD va a merecer mucho, mucho la pena. Así que nada más, espero que les haya gustado, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!